Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Al presentar el nuevo plan de gestión de residuos sólidos para la zona metropolitana, el gobierno del estado anunció el cierre definitivo del vertedero de los laureles. Señalaron que es un proceso que tardará 24 meses y gradualmente se irá reduciendo la recepción de desperdicios y se realizarán labores de saneamiento del área contaminada. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que desde el 11 de septiembre se negó el permiso de ampliación del vertedero y cuentan con documentos de la empresa CAPSA donde señalan que no se judicializará el tema para evitar el cierre. Las autoridades mencionaron que habrá mecanismos para incorporar a los trabajadores y pepenadores de los laureles en otras actividades productivas. Ante el hallazgo de la fosa clandestina en la primavera, la que podría convertirse en la más grande en la historia de Jalisco, este martes la Universidad de Guadalajara le exige a través de un desplegado a los distintos niveles de gobierno hacer una autocrítica seria sobre su trabajo debido al silencio e impunidad en el caso. Tras detectarse de manera preliminar 40 cuerpos en 119 bolsas, el Comité Universitario para Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara reprueba el horror y la crueldad con que fueron sacrificadas estas personas, así como las declaraciones carentes de fundamento, insensibles e incongruentes del coordinador de seguridad Macedonio Tamés. Reiteran que a un año del escándalo de los trailers ambulantes con 322 cadáveres, no existe evidencia de que se haya superado la crisis institucional, la que se agrava con la fosa de la primavera. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención, soy Cecilia Saldaña y le invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos.